En esta edición de Mundo Cristiano. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estuvo presente y apoyando la marcha para Jesús en este país. Varios líderes cristianos estuvieron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Hablaremos en exclusiva con uno de sus participantes. Esto y más en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Mundo Cristiano. Bueno, soy Beatriz Rojas y comenzamos con los hechos que son noticia esta semana. Tal y como veíamos en titulares, los miles de brasileños que asistieron a la Marcha para Jesús 2019 fueron sorprendidos por la participación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Veamos de inmediato. Como una gran marea blanca, miles de brasileños desfilaron por las principales calles de Sao Paulo en la anual Marcha para Jesús. Los asistentes de la movilización fueron sorprendidos por la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien marcó la primera vez que un presidente brasileño asiste al evento religioso. Es bueno estar entre amigos y aún mejor cuando esos amigos tienen a Dios en su corazón. Durante su intervención, el mandatario dejó en claro su posición religiosa. Un presidente que dice que el Estado es laico, pero él es cristiano. Esta no es la primera vez que el mandatario asiste a la Marcha para Jesús. Él acudió el año pasado como candidato presidencial con una campaña cuyo lema era Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Él prometió regresar como jefe del Estado si ganaba. Ustedes fueron decisivos para cambiar el destino de este maravilloso país llamado Brasil. Todos nosotros, juntos, compartimos esta responsabilidad donde primero es Dios y después las familias respetadas y tradicionales por encima de todo. Los evangélicos no dejan de aumentar en Brasil. Rondan el 30% de los 190 millones de habitantes. La bancada de parlamentarios evangélicos tampoco deja de crecer. Bolsonaro tiene mucho que agradecer a los evangélicos, que en las urnas pusieron mayoritariamente su fe en él. Según el diario El País, el 68% de los evangélicos votaron por Bolsonaro frente al 50% de los católicos. La misma noche de su victoria, Bolsonaro tuvo el primer gesto al protagonizar una oración televisada con un pastor. Con él, buena parte de la agenda de este colectivo, insisten los expertos, ha llegado a la cima del poder. Todos ustedes saben que nuestro país tiene serios problemas éticos, morales y económicos. Pero entendemos que podemos cambiar eso. Podemos ser el punto de cambio y algún día colocar a Brasil en el lugar distintivo que merece. Durante el discurso, Bolsonaro llevó una bandera de Israel y estuvo acompañado por el embajador de ese país, Joshi Shalai. Bolsonaro no solo tiene una buena relación con Israel, sino también muchos grupos evangélicos que confían en su ideología conservadora. La marcha, que incluye tiempos de la avanza de adoración, es uno de los eventos evangélicos más grandes de Brasil. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Luego de ver esta información, vamos a conocer hechos que han sido noticia en las últimas horas. Para eso, hacemos contacto con nuestra compañera Stephanie Sánchez. Muchas gracias, Beatriz. Y así como usted lo indica, hacemos de inmediato un repaso por las últimas noticias de la Iglesia alrededor del mundo. Desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica se realizó el lanzamiento oficial de la Asociación de Médicos por la Vida Internacional. Según Laura Castro Niño, la Secretaria Médica por la Vida, la misión de la organización es promover y proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, basados en el fundamento de la ciencia médica, la bioética y la ley natural. Esta iniciativa busca reunir a las diferentes organizaciones pro vida y profesionales en la medicina a lo largo de Latinoamérica para capacitarlos y fortalecer los principios de la protección de las dos vidas desde un criterio médico. Entre los países que participan están Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, México, Uruguay, Paraguay y República Dominicana. Diferentes representantes de la Iglesia Cristiana defendieron enérgicamente los principios bíblicos, en especial la vida desde la concepción y la familia, durante las sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Medellín, Colombia. Entre los expositores se encontraban destacados pastores y representantes de organizaciones pro vida y familia. En total fueron 95 organizaciones evangélicas. Parte de los ponentes en la OEA fueron el pastor Gilberto Rocha y su esposa Clara de Rocha, del Centro Cristiano Calacuaya y Aarón Cortés de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Según comentaron a Mundo Cristiano, estuvieron hospedados en el mismo hotel donde están dos grupos LGBTI. Estas fueron parte de sus declaraciones. Cuando nos comprometemos con la familia, estamos promoviendo un valor de progreso, de futuro, porque no hay progreso con familias desintegradas ni con niños a los que se les hace dudar de su identidad. Esta es toda la información por el momento, Beatriz. Usted continúa con más noticias. Gracias, Stephanie. Recuerde que estas informaciones usted las podrá encontrar en nuestro sitio web mundocristiano.tv. Ya regresamos. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Usted está viendo el noticiero Mundo Cristiano. Para nosotros es un placer informarle sobre lo que está haciendo la Iglesia alrededor del mundo. Vamos con más noticias. La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión vital que permite el uso de símbolos religiosos en la vida diaria estadounidense. En la siguiente nota le explicamos de qué se trata. La pregunta era simple, si un monumento en forma de cruz en Maryland podía o no permanecer en vía pública. Un grupo de ateos querían que la cruz fuera reubicada en propiedad privada o se convirtiera en un monumento no religioso, como una loza o un obelisco, ya que una cruz gigante supuestamente mostraba parcialidad por parte del gobierno hacia una religión. A diferencia de lo que el gobierno dijo aquí, la cruz no es un símbolo universal del sacrificio. La cruz simboliza la historia de la resurrección de Jesucristo, una historia que no se comparte fuera del cristianismo. Los defensores temían que esto fuera el comienzo de una segregación hacia el cristianismo en todo el país. Porque la limpieza religiosa continuará en todo el país, con memoriales y símbolos en todo nuestro territorio nacional. Podrían comenzar con el Cementerio Nacional de Arlington, donde hay dos grandes cruces independientes, que tendrían que ser bajadas y luego irían a todas las comunidades de todos los estados de este país. Tras la discusión, los jueces decidieron, con siete votos a dos, a favor de los partidarios de la cruz, por lo que ahora es la Corte Suprema la que dictaminó que la cruz de casi 100 años de antigüedad, que se encuentra en vía pública, no viola la cláusula del establecimiento de la primera enmienda. Tras la decisión del tribunal, el monumento de la Primera Guerra Mundial puede permanecer en los terrenos públicos en Blindersburg, Maryland. Una victoria para la libertad y un recuerdo que permanecerá para los familiares de los caídos de la Primera Guerra Mundial. Mi tío, su nombre está en la cruz. Cada vez que paso por esa cruz, pienso en mi tío. Y derribarla sería como profanar un memorial para un veterano caído. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Hace unos minutos vimos algunas de las intervenciones que un grupo de valientes líderes cristianos dieron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Este evento se realiza en Medellín, Colombia, y ha estado permeado de un gran interés ideológico hacia los temas de género y libertades sexuales. Algunos de los representantes han estado dando la lucha y han mostrado sus inquietudes en cuanto a los temas de ideología y de aborto. Una de las participantes, la pastora Milagros de Aguayo, estuvo ahí. Antes de conversar con ella, veamos un extracto de su participación. Todos nosotros los que estamos en este lugar hemos crecido, hemos nacido en una familia y sabemos el valor de tener una madre y un padre y de haber crecido en un núcleo familiar. Cada uno de nosotros puede poner el valor a un hijo y sabemos que no hay nada que se pueda semejar al tener una buena familia. La familia natural está en peligro de extinción y esto pone en peligro la seguridad y el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos. América Latina es un continente que valora y ama a la familia natural y por ende tenemos que preservarla, tenemos que cuidarla. La solución para nuestro continente no es debilitar a la familia, sino fortalecer el núcleo de mayor protección para el ser humano. Ese núcleo de protección que es el poder crecer con un padre y una madre y poder tener el amor de hermanos. Ese tesoro humano no lo podemos desaparecer de la faz de la tierra porque estaríamos perdiendo el valor de la humanidad. Yo les pido, por favor, que veamos y hagamos acciones que protejan a la familia de América Latina. Soñemos por un continente. Salvemos a la familia. Muy valiente la pastora Milagros de Aguayo que acabamos de ver en esta nota, levantar la voz y de la manera que lo hizo. Ella nos acompaña junto con su esposo Guillermo Aguayo. En este momento están en Medellín, Colombia, vía Skype. Pastores, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles. Feliz, felices de estar contigo y pues aquí en estos nuevos fueros para la Iglesia del Señor. Una aventura. Excelente. Muchas gracias, pastores. Para ponernos un poco en el contexto, ¿en qué consiste la participación de cada uno de los representantes de la Iglesia en esta asamblea? Pues bueno, nosotros participamos como sociedad civil. Entonces, inscribimos diferentes organizaciones. En total han sido 95 organizaciones las que hemos inscrito a lo largo de todo el continente, de las cuatro regiones, centro, sur, norte de América y el Caribe. Hemos inscrito 95 organizaciones, de las cuales hemos organizado o agrupado en cinco coaliciones. Entonces, como sociedad civil, la Organización de Estados Americanos nos entrega cinco vocerías para cada coalición. En una de estas vocerías fue en la que participó mi esposa. Perfecto. ¿Y qué tan importante es esta participación de líderes cristianos en la OEA? Es importante porque recién hace tres años la Iglesia cristiana se está haciendo presente en estas actividades que son de mucha importancia porque los embajadores, los cancilleres, ellos recogen la opinión de la sociedad civil para poder ellos asimismo ejecutar leyes o políticas públicas en defensa de lo que la sociedad está requiriendo. Entonces, por mucho tiempo se presenta la comunidad LGTBI a traer diferentes propuestas o necesidades de sus comunidades, como las comunidades indígenas, como las trabajadoras sexuales, pero nunca se presentan organizaciones o nunca se presentaban organizaciones pro vida y pro familia pidiéndoles que hagan políticas públicas en defensa de la vida y de la familia. Este vacío lo que ha hecho es que ellos hayan avanzado mucho más que nosotros. Hace tres años solamente habían dos personas. El año pasado logramos ser 27. Hoy fuimos 95 organizaciones pro vida y pro familia de toda América Latina y se pudo hacer cinco coaliciones. De las cinco coaliciones se pudo escoger un vocero por coalición y pudimos tener la voz en la asamblea con los cancilleres, con los diplomáticos para poder expresar la necesidad que nosotros tenemos que por favor puedan cuidar y defender la vida y la familia. Así es, como sociedad civil nos presentamos y le pedimos, le solicitamos a nuestros cancilleres pues de que nuestros gobiernos y la OEA como organismo internacional que los agrupa velen en pos del bienestar de la familia o también en este caso de la vida. Y lo importante de la participación nuestra es que son argumentos nunca antes escuchados en los fueros de la OEA. Habían sí grupos católicos que traían algo de esta voz, pero ahora ha sido mucho más masivo. ¿Qué es lo que ustedes están esperando después de lo dicho durante la asamblea? Elamos de que primeramente nuestros cancilleres tomen nota de que hay una multitudinaria población en los pueblos latinoamericanos que ama a la familia y que le pide a sus gobernantes que gobierne en favor de la vida y de la familia. Eso es lo más importante, eso es lo primero, porque ellos van a llevar reportes a sus gobiernos, cada uno de los embajadores, de lo que ocurrió. Y eso es clave para poder empezar o continuar con nuestra lucha por la vida y la familia. Porque si la iglesia se mantiene en silencio, entonces solamente se escucha una voz y es la voz de la minoría. Pero la iglesia tiene que despertar y tiene que darse cuenta que en este tiempo tiene que levantar su voz. Si nosotros no levantamos la voz, ellos van a seguir estableciendo leyes para el bienestar de una ideología de género, de una mentira, de una construcción sexual para nuestros hijos. O sea, alguien tiene que decirles que no, que esa no es toda América Latina, que todavía en América Latina los ciudadanos queremos una familia compuesta por papá, mamá e hijos y que queremos que realmente establezcan leyes o acciones públicas que realmente nos puedan ayudar. Si no hablamos, esos vacíos van a ser llenos por otro tipo de mensajes. Claro, este es un paso fundamental, pero luego de esto, ¿qué trabajo viene después de la asamblea de la OEA para todos estos cinco grupos o estas cinco agrupaciones que ustedes mencionaban? Bueno, el trabajo aquí no ha terminado. El primer día es donde la OEA nos da cabida a las sociedades civiles para expresarnos. Ahora, la segunda parte que nos toca, que es lo que debería de ocurrir el día de hoy y el día de mañana, es que podamos tener la libertad de poder acercarnos a nuestros cancilleres, a nuestros representantes y hablarles a ellos directamente acerca de esta mayoría de población en nuestro continente que está indignada incluso por estas acciones educativas que tanto daño le están haciendo a nuestros niños. Y que muchos países ya lo implementaron y otros están por implementarlo. Pastores, hoy ha habido un giro, ¿cierto? Hoy ha habido un giro en el tema de los grupos Provida. Hemos visto en las redes sociales y ustedes mismos han sido testigos del cambio que ha habido hoy con respecto a los grupos Provida presentes en la OEA. Por favor, cuéntenos sobre esto. Es que ayer nuestra participación fue muy notoria. Nuestra participación literalmente fue la que tomó la atención de todos los otros comités que venían a hablar y realmente nuestra participación fue impresionantemente más arrolladora que los otros. Entonces, se vio una presencia de los grupos Provida y Profamilia. Se sintió una presencia en todo el salón. Era algo denso. Estamos acá. Estamos presentes. Escúchenos. A raíz de esto, hoy día en la mañana, que se supone, como dijo Guillermo, teníamos que venir para poder hablar con los cancilleres, esperar el momento que se pongan de pie, que caminen por algún ratito, acercarnos y decirles, mira, somos peruanos, somos guatemaltecos, somos argentinos, porque nos hemos dividido entre las 150 o más personas que estamos acá. Nos hemos dividido para que cada uno pueda hablar con determinados cancilleres. Entonces, se supone que lo normal hubiera sido que nos acerquemos y hablemos, pero hoy desde temprano llegó Aarón Lara, que es el presidente del Congreso Iberoamericano por la vida y la familia, y lo primero que hicieron fue quitarle la credencial. Se la quitaron. Y cuando él pidió explicación no le dieron ninguna explicación. Luego sale alguien de adentro y le pide disculpas, le da la credencial y lo deja entrar y lo escoltan hasta adentro. Pero el resto de la gente, pro vida y pro familia, no nos dejaron entrar. Y no le dieron ninguna explicación de por qué no los dejaban entrar hoy a la asamblea. No, entraban a entrar, no, dejaban entrar a los españeros verdes, dejaban entrar a la comunidad LGTBI, pero a los pro vida estábamos, no. El único que pudo entrar fue Guillermo Aarón. Y el hermano Torres, Roberto Torres, de Argentina. Sí, lo que pasa es que te comienzan a malinformar, ¿no? Nos dicen primero, originalmente la sesión iba a empezar a las 8 y 30. Después nos avisan que la sesión iba a empezar a las 10 y 30. Pero eso fue una mentira porque a las 8 y 30 ya el recinto estaba lleno con los otros grupos. Cuando nosotros hemos llegado, ya nos prevían la entrada, aducen de que es por falta de espacio, es por falta de sitio. Y cuando en realidad, como yo era coordinador de una de las coaliciones, yo sí pude entrar, mi nombre, ellos nos habían dado solamente un cupo por cada coalición. Coaliciones que agrupan 95 organizaciones y solo podíamos entrar 5 personas. Entonces yo entré para ver qué se podía hacer y el lugar estaba bastante vacío. Y aún así no dejaban entrar. Y otra denuncia más es de que las ponencias pro vida, pro familia, tanto nuestras como de los grupos católicos, las han sacado, nos han informado que las han sacado de la página web de la OEA. Exacto, nos enteramos ahora en la mañana por redes. Así que se ve una intencionalidad. Pues desde los lugares de gobierno internacional, como es este organismo dependiente de las Naciones Unidas, para bloquear toda manifestación de aquellos que creemos en la vida y la familia. Claro, vamos a seguir, vamos a seguir esta noticia, vamos a estarle dando cobertura. Estamos muy agradecidos con ustedes, pastores, de que nos hayan acompañado hoy en Mundo Cristiano. No, con mucho gusto y siempre para servirles y servir a la iglesia. Y solamente me gustaría terminar diciéndote, Stephanie, que la iglesia, la iglesia tiene que entender los tiempos que estamos viviendo. Yo le pido por favor a todos los pastores y líderes que realmente se pongan de pie, porque si nosotros nos callamos, ellos van a seguir solamente caminando bajo una sola voz. Necesitamos la voz de los hombres y mujeres justas. Exacto. Perfecto, muchísimas gracias, pastores, y adelante con esta lucha. Yo le bendigo. Gracias, bendiciones. Hablamos con los pastores Guillermo y Milagros de Aguayo, unos de los participantes en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, que están a favor de la vida y la familia. Tenemos muchas más noticias que contarles. Al volver de esta pausa, no se despeguen, ya casi regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En Ecuador se vive un momento tenso luego de la legalización del matrimonio igualitario. Mientras algunos celebran, otros se toman las calles de manera pacífica para marchar contra esto. Nuestra corresponsal, Josabeth Karchi, nos informa. Una multitudinaria marcha a favor del modelo familiar tradicional y en contra del matrimonio igualitario se realizó en Guayaquil, puerto principal del Ecuador. Feligreses de distintas denominaciones se unieron a una sola voz y vestidos de blanco para pedir de manera pacífica que su argumento sea escuchado. Asociaciones, movimientos y grupos cristianos marcharon con el objetivo que apunta a la nulidad del matrimonio igualitario, destitución de los cinco jueces que estuvieron a cargo del decreto y el respeto a la constitución, la familia y la vida desde la concepción. Ángel Montenegro, abogado, nos explica más al respecto. Primero estamos arrancando el día de hoy con lo que se conoce como resistencia civil que está garantizada en la constitución. El soberano, el pueblo ecuatoriano, al ser la máxima entidad, entiende que han sido vulnerados. La Corte Constitucional ya ha cometido este error por tres ocasiones. Entonces, la Corte Constitucional no está entendiendo que ella responde al soberano. No es lo que cinco personas quieran hacer. El pastor Francisco Lor, uno de los representantes de la Iglesia Evangélica, comenta que los ciudadanos acudieron a la convocatoria porque consideran que los jueces de la Corte Constitucional violentaron la constitución al reformarla sin la aprobación de todo el pueblo. Ya la familia ecuatoriana está alerta. Estamos en una resistencia civil hasta que se derogue este fallo, esta sentencia de la Corte Constitucional. Durante la marcha pudimos ver personas de todas las edades, algunos incluso en sillas de ruedas. Se hicieron presentes políticos ecuatorianos y también figuras del entretenimiento local. Marta Villafuerte es representante del grupo Provida de la Red Familiar y nos cuenta que esta marcha es solo el inicio. Hoy arrancó Guayaquil porque no podíamos esperar más. Como todo guayaco que se respeta, sale a las calles a defender lo que hay que defender y las veces que sea necesario. Durante la marcha afirmaron que el propósito no es juzgar al grupo LGBT ni rechazarlos. Solo desean respeto a la familia y sobre todo al pueblo. Esto es todo por hoy. Los vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.